Juan, a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los representantes de los trabajadores de los distintos sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo y nucleados también en las 62 organizaciones peronistas. A los compañeros diputados provinciales, funcionarios provinciales, compañeros intendentes, Pancho Elizondo, muchas gracias también, querido amigo intendente. A todos y cada uno de los presentes, particularmente a las familias de los Bifuerza. La verdad que escuchaba atentamente las palabras de Luis, las palabras de Juan, cuando se referían a la acción sindical. Y creo que en el día de hoy estamos conmemorando el Día del Trabajador de los Bifuerza, pero también estamos ya conmemorando aquel 13 de junio de 1948 cuando en el país distintos trabajadores que pertenecían a distintas promisas de esta querida República Argentina conformaban la Federación de Luz y Fuerza con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Y me parece que ahí nacía una de las organizaciones sindicales que ha dado muestra, de acuerdo a lo que rezan, quizás una de las frases más fuertes de nuestro movimiento político, de que la organización vence al tiempo. Y hoy, en este premio característico que tiene la provincia de San Juan, la totalidad de los trabajadores, con su familia, conmemorando y rememorando esto que es tan caro al sentimiento de ustedes, pero también al sentimiento de todos y cada uno de los sanjuaninos. Me parece que...